¿Notáis eso? Sí. Hola, Peter. Me dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ser Peter Parker no es fácil. Ni en este, ni en otros mundos. ¿Cómo es lo que dices? Démosles una paliza. ¡Peter! Sí. Spider-Man No Way Home. Esta noche, la película de la semana. En la 1. Desde Asturias al Grand Prix, Cangas de Onís. ¡Norte! Y desde el sur, en Andalucía, desde Cádiz, Olvera. ¡Sur! Y empezamos por aquí. ¡Hola! Aquí hay calidad por doble. ¡Y tres! Norte contra sur. Grand Prix, mañana en la 1. La ciudad de la luz se enciende con el fuego olímpico. La ceremonia desembarca en el Sena, recorriendo la ciudad con un despliegue histórico por primera vez fuera de un estadio. Ceremonia de inauguración, Juegos Olímpicos París 2024. El viernes a partir de las seis y media, en la 1, la 2, Teledeporte y RTVE Play. Toyota patrocina la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. Vuelve La Vuelta, en RTVE. Una gran familia sobre ruedas y los valores que impulsan al líder. El Pozo, patrocinador principal de La Vuelta. ¿Estos efectos especiales son tan cutres? Ay, es que nada os parece bien. Que, madre mía, la señal falla más que el delantero. A este episodio le falta ritmo, ¿verdad? Y este audiolibro pedía otra voz, ¿a que sí? Pues sí, y este anuncio también, porque vaya tela de locutor. Vale, te digo una cosa, hazlo tú. Descubre a través de Haz toda la oferta formativa audiovisual y de comunicación de RTVE Instituto, porque ahora el contenido de calidad lo haces tú. Te estoy ocultando algo. Soy transgénero. No somos Telma y Luisa, ¿eh? Es que no entiendo cómo el papa ahora es una mujer. María, ¿tú estás bien? ¿No me ves? Extraordinaria. Tú me ayudas a hacer algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? Mucho money, money, money. Y ¡boom! Somos cine, cultura europea. Mami, hemos estado viendo los muebles de fuera tan podridos. No, podridos tampoco. Sí, esos muebles tienen 32 años. Ay, Diosito mío. Pues mira, mam. Tras conseguir la plata en Tokio, España comienza su camino hacia el oro en París. Torneo Olímpico de Fútbol Masculino. Uzbekistán-España. El miércoles a las 3 en la 1. Contigo ganamos seguro. España sigue haciendo historia. Primer partido de la selección femenina en unos Juegos Olímpicos. España-Japón. Torneo Olímpico de Fútbol Femenino. El jueves a las 5 en la 1. Contigo ganamos seguro.